Vamos a resolver dos ejercicios de señal designadora de pista. Recordemos que la señal designadora de pista se obtiene dividiendo la orientación magnética de la pista tal y como la ve el piloto cuando va a aterrizar en ella, entre diez y redondeando al entero más cercano. Si hay más de una pista pues si son dos le pondremos L y R, si son tres le pondremos L, C y R tal y como las mira el piloto. Si son cuatro ya hay que redondear al entero más cercano y al otro entero más cercano y poner dos pistas a un lado con L y R y dos pistas al otro con L y R. Si son cinco L, C a un lado y L, R al otro. Y si son seis L, C a un lado y L, C al otro. Veamos en el caso de cuatro pistas con orientación magnética dos ocho ocho. Dos ocho ocho es el piloto mirando a la pista. Por ejemplo en Valencia que tenemos una pista que está orientada más o menos hacia el este oeste un poco girada. Las pistas se llaman tres cero si vienes del mar porque estás mirando en dirección trescientos y uno dos si vienes desde la tierra hacia el mar porque estás mirando en dirección ciento veinte o ciento veinti algo. Esto quiere decir que estás mirando más o menos hacia el este. En Valencia el mar está al este y la tierra está al oeste. Bien, pues en el caso de orientación magnética dos ocho ocho redondearíamos. Si hubiera una sola pista sería la pista dos nueve. Si hubiera dos sería dos nueve L, dos nueve R. Si hubiera tres dos nueve L, dos nueve C, dos nueve R. Siempre mirando en el sentido de aterrizaje. Y el sentido contrario serían ciento ochenta grados más o menos. Depende si nos hemos pasado de ciento ochenta o no. Vamos, la complementaria en el círculo. Bien, en este caso estaríamos hablando de dos, tenemos cuatro pistas, dos ocho L, dos ocho R, dos nueve L, dos nueve R. Vamos a poner la respuesta y ahí la tenemos. Y ahora vamos a ver el ejercicio tal y como lo tenemos planteado. Obtener la denominación del siguiente conjunto de pistas empezando siempre por la de menor valor de la izquierda y siguiendo el orden izquierda derecha porque cuando hay más de, cuando hay cinco por ejemplo podemos asignar tres a la izquierda o a la derecha. En este caso vamos a asignar siempre tres a la izquierda para que nos salga el ejercicio. Si hay que agrupar pistas en el primer grupo será siempre, perdón, el primer grupo tendrá siempre igual o mayor número de pistas que el segundo. Esto es el grupo de la izquierda, tendrá siempre tres y el otro tendrá dos. Vamos a hacer hasta seis pistas. Bien, las denominaciones de las pistas en sentido opuesto serán las complementarias. Vamos a la orientación magnética noventa y siete. Bien, pues redondeamos a cien y la pista uno será la uno cero L porque mirando siempre el piloto empezando por la izquierda. En el sentido opuesto habrá que sumarle ciento ochenta entonces será la dos ocho pero será la R porque está en el sentido contrario. La central será uno cero C y la opuesta será dos ocho C y la tercera pista será la uno cero, a ver si me deja cogerlo, uno cero R y en otro caso será la dos ocho L. Bien, si hubiéramos tenido que poner más pistas hubieran sido un bloque la cero nueve y el otro bloque la uno cero, uno cero L, dos ocho R, uno cero C, dos ocho C, uno cero R, dos ocho L. Con esto ya tenemos el ejercicio hecho.